Bien, tenemos varios pronunciamientos, pero a ver, ya, aquí está. Este es el pronunciamiento de Mundo González. Hay que tener en cuenta que hace poco, o se dio a conocer hace pocos, bueno, horas ya, que la CN dio de nuevo un segundo boletín que volvió a ratificar que Nicolás Maduro ha ganado. En Mundo González, recibimos con beneplácito el reconocimiento de Costa Rica a la voluntad soberana de los venezolanos expresada en las urnas el pasado domingo 28 de julio. Nos une el compromiso con una región en la que la decisión popular sea plenamente respetada, ¿no? Aquí hay un comunicado. Vamos a leer algunos comunicados, ¿no? Un poco ya para ampliar más toda esta información. Este es el comunicado de la Cancillería de Costa Rica. Vamos a ver si se aprecia bien, directora, si se aprecia bien. Comunicado sobre la elección en Venezuela. Es claro para Costa Rica que Nicolás Maduro no recibió la mayoría de los votos de los venezolanos, por lo que refutamos la proclamación fraudulenta de que ganó las elecciones, siendo indiscutible que Edmundo González recibió el apoyo mayoritario del pueblo venezolano cuya voluntad soberana debe respetarse. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿no? Gobierno de Costa Rica. Bien, rápidamente. Edmundo González, bueno, este es otro pronunciamiento, ¿no? Venezuela agradece respaldo a su voluntad expresada en las urnas por parte de Ecuador y su determinación con una región en la que se respete la soberanía popular. Es decir, ¿no? El voto popular, bueno, también la soberanía. ¿Y qué es lo que manifiesta entonces la presidencia de Ecuador, no? A la ciudadanía. Rápidamente. Presidencia de la República de Ecuador. En respeto a la voluntad del pueblo venezolano, Ecuador reconoce a Edmundo, bien, continúan entonces los demás países de la región, ¿no? Aceptando justamente la victoria de Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Respeto, perdón, en respeto a la voluntad del pueblo venezolano, Ecuador reconoce a Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales en este país. Tras las denuncias públicas de la grave crisis democrática en Venezuela y la evidente manipulación de los resultados del proceso electoral en este país, el gobierno de Ecuador expresa su atención, reconocimiento a Edmundo González como el legítimo ganador de la elección presidencial en Venezuela. Bien, vuelvo a repetir esa parte. Reconocimiento a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Es decir, que Ecuador no va a esperar la resolución del Tribunal Supremo de Justicia donde Nicolás Maduro interpuso una acción de amparo, un proceso de amparo. Bien, y esto también, ¿no? En contra justamente lo que manifiesta la CNE en un segundo boletín que da como ganador a Nicolás Maduro. Sigamos. La vieja política intentó con fraude e irregularidades usurpar el resultado real del proceso de escrutinio, por lo que este reconocimiento de Ecuador se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de esta nación, expresada con contundencia en las urnas y sostenida por el pueblo con la movilización de las calles durante los últimos días. En respeto a la democracia, la justicia y la transparencia electoral no es una cuestión de ideologías. Se trata de principios. En estos momentos cruciales y decisivos tenemos la obligación moral sin espacio para titubeos ni tibieza. A decir, a viva voz de qué lado estamos. Con orgullo decimos, no estamos del lado de la indolencia. Lo que ocurre allá nos compromete a todos. Desde nuestro espacio hacemos lo posible para evitar que la región se convierta en la cuna de la impunidad y el arrebato de los derechos ciudadanos. La voluntad de todos los pueblos no se toca, es sagrada, por lo que Ecuador hace un llamado a la comunidad internacional a respetar el sacrificio venezolano y asume en este esfuerzo por precautelar la decisión real de este país de volver a ser libre. Sigamos rápidamente. Los venezolanos valoramos fraternamente el reconocimiento de Uruguay, de nuestro triunfo electoral y su firme llamado al respeto de la voluntad. Omar Paganini, en función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. La verdad es el camino de la paz Edmundo González. Bien, hay que tener en cuenta entonces que ya son varios países representantes de países que están ya manifestando su saludo o confirmando que Edmundo González es el único ganador en Venezuela y no Nicolás Maduro.